Hoy hemos conocido el proyecto que se va a realizar por parte del Ayuntamiento de Cartagena en el Estadio Cartagonova en una inversión que finalmente va a rondar los 500.000 euros, algo más de 500.000 euros y que va a dar ya una solución definitiva al forjado sanitario para reforzar los pilares de este estadio que tiene ya 33 años y que fruto de las inclemencias del tiempo, de las humedades, de estar abierto a nuestra brisa marina pues ha tenido algunos efectos perjudiciales para la infraestructura durante los últimos años. También influyó la DANA, va a ser una actuación que va a permitir mayor durabilidad al estadio, a la infraestructura. No había peligros de seguridad, no era realmente una actuación por seguridad en el que hubiera peligro porque si no hubiésemos tenido que cerrar el estadio y llevar a cabo otras actuaciones. De ahí que se hiciera una actuación provisional y puntual en su momento. Pero de una sola vez ahora vamos a poder actuar en toda la zona que lo necesita. Una vez que ya se intervino en la zona del business del FC Cartagena y una vez que también se ha descartado la zona de tribuna porque como tiene un uso los bajos y no ha tenido tanto daño pues no es necesario llevar a cabo esta actuación. Una actuación como digo que es de carácter técnico, de carácter técnico, de las que a veces no se aprecian por parte de la población, de la afición, pero que son necesarias para que el estadio siga estando en las mejores condiciones y sobre todo para que estemos tranquilos todos. No, 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 queremos que sea totalmente compatible. Yo confío en el buen hacer también de los técnicos de nuestra Concejalía de Infraestructura, de la Concejalía de Deportes, de la empresa, que se avance en lo que sea necesario durante estos meses de verano y que sea compatible. Bueno, y más en estos momentos, como le vamos a decir a la afición, si se recupera la normalidad y pueden volver al estadio a animar al equipo, no nos lo perdonarían, hay que hacerlo compatible. El Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo en las diferentes actuaciones que se han ido acometiendo hasta ahora, tanto en las que exigía la Liga para el inicio de esta temporada que ahora ha terminado, como también en la subvención que se realiza, como en los gastos de mantenimiento del estadio. Es verdad que hay otra serie de exigencias y necesidades que tendremos que abordar con el club, pero es que llevamos mucho invertido aquí en el Estadio Cartago Nova y, claro, tendremos que analizar bien cuáles son las necesidades que se suman ahora para poder disponer de las partidas presupuestarias necesarias. Pero todavía no he tenido la reunión con el presidente del club. Conozco por Jesús y por los compañeros de la Concejalía los requerimientos que ya se están presentando, para que tengamos la documentación oficial y lo podamos valorar, pero son 750.000 euros lo que hemos invertido aquí, más aparte ahora esta actuación de medio millón de euros, algo más de medio millón de euros, y tenemos que dar respuesta también a otras necesidades. Con lo tanto, vamos a estudiar bien cuáles son esas exigencias prioritarias y el calendario para poder hacerlas.